El CAN pregunta al PSOE por el exagerado coste de contenidos y el material que no aparece en el centro del camaleo. Fue en Santa Luque Ararda presenta su libro En un lugar de la memoria. El Consejo Municipal trata las actividades del Día Internacional de la Salud en la Mujer. Una mesa coloquio profundiza en los orígenes de la Hermandad del Pinar. Eduardo Bueno y Alfredo Gómez se proclaman primero y tercero en la segunda Copa de Andalucía Láser, diputada en Aguas de Chiviona. El club de amigos de la naturaleza CANS ha insistido en que las afirmaciones del portavoz socialista José Antonio Sotomayor, en las que decía que el centro del camaleón está terminado y podría abrirse, no se sostienen. El CANS pregunta en qué contenidos se han gastado los 55 millones de pesetas, 330.000 euros que aparecen en las facturas. Por ello le ha cuestionado, entre otras cosas, sobre el exagerado coste de algunos de los elementos con que se dotó a la instalación durante el mandato socialista. Me gustaría que explicara al pueblo de Chiviona por qué una pantallita TFT de 10,4 pulgadas vale, o han costado, estas que están aquí, cerca, le faltan unos euros, para 1.500 euros. Y hay, no sé si son 5, 6 o 7. Me gustaría que explicara también por qué un lapicero para meter lápices de plástico, que hay, creo que son 3, han costado 83 euros cada uno. 83 euros, un lapicero de plástico para meter lápices. Y también que explicara al pueblo de Chiviona por qué una papelera muy simple, metálica, muy, muy simple, una lata de anchoa tiene mejor chapa que la papelera esa. Y han costado a 131 euros cada una. Y también me gustaría que le explicara al pueblo de Chiviona cómo el vídeo del mariscador que ustedes han visto ahí, quizás un poco de él, en la zona de los corrales, un vídeo que dura no más de 5 minutos, junto con algunas fotografías de animales que supuestamente se han tenido que comprar, cómo ese vídeo y las fotografías que yo les digo han podido costar cerca de 70.000 euros. El CANS también ha preguntado al portavoz socialista por el contenido que ha sido facturado, pero no se encuentra, y sobre una subvención de 5 millones que se perdió por culpa del anterior equipo de gobierno. Y también me gustaría que el señor Sotomayor le explicara al pueblo de Chiviona dónde están los audiovisuales y las pantallas táctiles para que los niños, en este caso, pudieran divertirse buscando animalitos y una serie de actividades en esas pantallas. Porque en las partidas que están facturadas aparecen pantallas, aparecen audiovisuales, aparecen una serie de cosas que nosotros no las encontramos aquí. Que le diga al pueblo de Chiviona dónde están. Porque nos gustaría saber dónde están para poderlos instalar y así poder abrir el centro que él parece ser que tiene tantas ganas de abrir. Sí. Nosotros tenemos muchas más ganas que usted, señor Sotomayor, de abrir este centro, porque esto es una idea nuestra. Esto es un proyecto que hemos peleado nosotros junto con la compañía Cepsa y junto con algunos alcaldes de este ayuntamiento y algunos concejales. Y que cuando usted llegó, sin tener ni idea de nada, se hizo dueño y señor de esto, del proyecto, nos expulsó a nosotros y a la compañía Cepsa, que se había gastado aquí muchísimo dinero, en este centro. Y nos expulsó y usted hizo aquí lo que le dio la gana y así nos va. Y hemos perdido seis años, cuando esto ya podía estar abierto hace aproximadamente seis años. Y también me gustaría que le explicara a usted al pueblo de Chiviona porque se perdió una subvención de cinco millones de pesetas anuales para el zoológico de Jerez que habíamos conseguido que la compañía Cepsa le pagase cinco millones de pesetas al año al zoológico de Jerez para que los técnicos, Mariano Cuadrado, Íñigo y José María, el director, colaboraran con nosotros y con este centro a cero costo para el ayuntamiento, para el centro y para el grupo. El pasado viernes 25 de mayo tuvo lugar en el castillo de Chipiona la presentación del libro de Fuensanta Luque Aranda, En un lugar de la memoria. Nacida en Córdoba, entre la mezquita y la plaza de las Cendillas, reside en Chipiona, en Montijo, desde 1987 y trabaja en la delegación de Sanlúcar de la Administración de Hacienda. Ha sido presidenta de la Asociación Costa Noreste Verde y de la desaparecida Federación de Asociaciones de Vecinos Mar de Luz. Hemos visto fotografías, fotografías antiguas, fotografías de infancia, de lugares conocidos en Chipiona como puede ser la playa de Montijo y también de fotografías o estampas propias de Andalucía como puede ser la Semana Santa. Bueno, ya lo dice su nombre, ¿no? Un lugar en la memoria. Hace referencia a vivencias de, en este caso, la escritora, que cuenta un poquito, modificando algunos nombres, algunos detalles, historias que ella ha vivido. Para conocerla mejor, voy a dar una pequeña lectura a una biografía de ella. Fuensanta Luque Aranda nació en Córdoba en 1957, entre la mezquita catedral y la plaza de las Tendillas. Se educó en el Colegio de la Ciudad de la Caridad, de Milagrosa. Cursó estudios de danza clásica española, música y arte dramático, en el Conservatorio de Córdoba y en las Escuelas de Arte Dramático y Danza, participando en 1977 en un recital de poesía de Vicente Alisandre y en la que fue alumna de Don Luis del Río, director de la misma. Comenzó a trabajar de administrativo en el Centro Farmacéutico Cordobés, siendo muy joven, mientras ampliaba su estudio en centros nocturnos y a distancia, y en 1983 consiguió plaza en Córdoba en el Ministerio de Economía y Hacienda. Se trasladó a la Administración de Sanlúcar, de Barrameda, con motivo de su enlace matrimonial en 1987, aunque su residencia la fijó en Montijo, chipiona en medio rural, hecho por el cual se vio sumergida en la vida asociativa vecinal, siendo elegida en 1997 presidenta de la Asociación de Vecinos Costa Noroeste Verde y, posteriormente, presidenta de la ya extinta Federación de Asociaciones de Vecinos Mar de Luz. Siempre ha estado escribiendo desde que era una niña. Su primer libro, En un lugar de la memoria, escrito en prosa y está basado en hechos reales. Déjame que te dé la gracia, señor, porque hoy, por fin, os puedo presentar mi libro, titulado En un lugar de la memoria. Está basado en experiencias de mi vida, en hechos reales, en un momento determinado, cronológico en el tiempo y, a su vez, reflexionando en el presente. Mercedes Azal, una compañera de la agencia tributaria, publicó en la ventana lo que dijo en la presentación de su obra pictórica. Para ella, pintar era una manera de mostrar y transmitir cómo ve y siente lo que está a su alrededor, la belleza que la vida encierra de una manera positiva. Muestra su parte más espiritual, es establecer con los demás otro tipo de diálogo. Para mí, también, escribir es transmitir los pensamientos, las ideas que yo siento en mi interior, de todo lo que me rodea y expreso mediante la palabra escrita. Mi vieja y querida amiga, Leonor Quesada, la primera persona a la que le di mi libro para que lo leyera, dijo que yo había sabido plasmar de forma sencilla las experiencias de mi vida, cargadas de sentimientos y emociones, que había pasado el papel en blanco por mi alma, como dice Antonio Gala, y había salido impregnado de belleza espiritual, de amor, de vida auténtica. Bueno, creo que me quiere bastante. Mi hermano José Carlos me dijo, ¿por qué quieres publicar tu libro? En ese momento no supe qué contestar, solo sabía que necesitaba hacerlo, hacer algo más, terminar lo que había empezado hacía tanto tiempo. Y porque en la vida hay que hacer cosas, cosas que te llenen por dentro y que te hagan sentir bien. Para mí, publicar mi libro es un sueño hecho realidad. Espero que os guste, que os aporte cosas buenas, que os dé esperanzas, que os haga soñar, pensar, sentir, porque, como dijo René Descartes, sentir no es otra cosa que pensar. Que en parte me siento partícipe de la familia de Fuensanta. Para mí, de verdad, que es una alegría estar hoy aquí, presente, en la presentación, valga la redundancia, de este libro. Un libro que creo que habla mucho de las inquietudes y de las vivencias de Fuensanta. Un libro muy íntimo, pero que deja al descubierto la personalidad de Fuensanta. Y que dice, el tiempo que vendrá. Dice, quiero reencontrarme con viejos fantasmas del pasado, pasear por las antiguas sendas de mi vida, pisar en las mismas pisadas por las calles de siempre, regresar al pasado en el presente, volver a casa, a mi hogar. Quiero buscar en el aire, en un rincón escondido, un recuerdo, un detalle, una luz apagada en el olvido, alguna nota, un bosquejo. Deseo regresar al pasado y que éste me devuelva a las ausentes. Recordar las palabras de mi abuela en labios de mi madre. Tendré que esperar, esperar un tiempo mejor que vendrá. Lo veo, lo siento, lo sueño. Es un sueño premoritorio, sereno, confiado en que todo cambia con el tiempo. No puedo perder la esperanza. El que espera tendrá recompensa. La paciencia es un don y yo la tengo. El que sabe esperar recogerá los frutos. Frutos tardíos, pero ciertos. Frutos de amor, de fraternidad, maduros, que se han hecho esperar. Por eso, serán frutos de esperanza y de paz. Escrito en prosa y basado en hechos reales, en un lugar de la memoria, recoge experiencias personales cargadas de sentimientos y emociones. El pasado jueves 24 a las 6 de la tarde se reunió el Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Chipiona asistiendo mujeres pertenecientes a diversas asociaciones y entidades. En el órgano están representadas asociaciones de mujeres, de vecinos, culturales, de madres y padres, así como sindicatos y partidos políticos. Como siempre, se trataron temas de interés para la localidad, como las actividades del Día de la Salud de las Mujeres y la clausura de los módulos de formación correspondientes al curso 2011-2012. El Consejo de la Mujer también sirve para hacer llegar, a través de sus representantes, a los distintos colectivos, toda la información sobre las actividades de la Delegación de Igualdad y de las restantes delegaciones municipales. El pasado sábado tuvo lugar la presentación de una edición especial con motivo del 50 aniversario de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar que va a poner en la calle Diario de Chipiona y cuya temática se dedica a los orígenes y fundación de la Capilla Escuela Rural que da nombre y que ha dado lugar a la actual romería. A la edición se podrá acceder a partir del 31 de mayo con Diario de Chipiona y ha sido realizada por el investigador Manuel Curado Domínguez con la colaboración de Juan Luis Naval Molero, cronista de la Villa. Posteriormente tuvo lugar una mesa-coloquio sobre los orígenes de la hermandad del Pinar. Los asistentes también pudieron disfrutar en el Salón María Luisa de una muestra de pinturas de artistas de la localidad sobre motivos relacionados con el Pinar. El Club de Actividades Náuticas y Deportivas Escuela Municipal de Vela ha concluido la segunda Copa Andalucía Láser con un primer puesto de gordo bueno en láser radial y un tercero de Alfredo Gómez en estándar. La última prueba de las seis que compone la Copa Andalucía se disputó el pasado fin de semana en Aguas de Chipiona. Alfredo Gómez terminó tras el onubense Guillermo Flores del Río Piedras Universidad de Cádiz y Javier Blanco de Puerto Sherry que solo le sacó un punto. Por su parte Eduardo Bueno en radial se impuso al onubense Jacinto Barroso del Río Piedras Sur Redes que subió al segundo cajón y al gaditano Miguel Moncada del Puerto Sherry que fue tercero. La segunda Copa de Andalucía clase láser se disputó en Aguas de Chipiona con una magnífica organización del Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona y la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Junta de Andalucía. Los regatistas navegaron durante todo el fin de semana acompañados por vientos de poniente entablados de entre 15 y 18 nudos de intensidad media. La próxima cita autonómica será en Aguas del Rompido donde el Club Natación Río Piedras organizará la tercera Copa de Andalucía de láser los próximos 15 y 16 de septiembre. ¡Gracias! 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 En Chipiona, estación de servicio Nuestra Señora de Regla En Jerez, Monte Alto Carretera Nacional Cuarta, kilómetros 631,8 y también en Guadalcafrín El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana en Chipiona una temperatura máxima de 29 grados mínimas de 19 con viento del oeste fuerza 10 kilómetros hora El coeficiente medianoche 0,63 El coeficiente mediodía 0,68 La Pleamar a las 11.25 y a las 23.48 La Baja Mar a las 5.04 y a las 17.26 La Farmacia de Guardia en Chipiona en este martes 29 de mayo en la Farmacia Alba García en Avenida de Granada 13 Exposición de fotografía de la Romería del Pinar en la Casa de Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar junto a la Ermita El horario de visita es domingo de 11.30 a 1 Exposición itinerante capítulo a capítulo del 1 al 22 de junio en la Biblioteca Pública Exposición cabalgata de Carnaval 2012 hasta el 24 de junio en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 7 sábados, domingos y festivos de 10 a 2 Organiza la Asociación de Grupos de Cabalgata Gruca y el Área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona Conciertos de piano y violín a cargo de Alfonso Cuevas e Isaac de los Reyes el domingo 3 de junio a las 9 en el Hotel Al Sur de Chipiona organiza Juventudes Musicales Actos de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar con motivo de la Romería Traslado de la Virgen de Regla el jueves 31 a las 8 de la tarde desde la Ermita hasta la Parroquia Nuestra Señora de la O Ofrenda Floral a la Virgen el viernes 1 de junio en la parroquia en horario de 6 y media a 8 y media Día de la Mujer en el Pinar el sábado 2 de junio a mediodía Convivencia en la Casa de Hermandad y la Caseta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer donde habrá un menú solidario al precio de 6 euros a las 7 de la tarde concurso de baile por sevillanas el domingo día 3 Romería salida a las 9 desde la parroquia a la llegada a la Ermita del Pinar Misa de Romero Taller de Graffiti de la Delegación de Juventud el viernes 1 de junio a las 5 y media en el Castillo es gratuito y las plazas son limitadas más información e inscripciones en la Delegación de Juventud Programa Peces publicado en el tablón de Edictos Municipal edictado con las fundaciones obtenidas en el programa de empleo para colectivos en emergencia social hasta el lunes 4 de junio Décimo Concurso de Pesca de Fondo sábado 2 de junio organizado por el Club Náutico de Chipiona inscripciones el viernes 1 de junio en la sede del Club Náutico de 7 a 8 de la 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 de